El Padre Carlos Mujica Había nacido en 1930 en una familia acomodada de Buenos Aires. A los 21 años, luego de un viaje en peregrinación a Roma, decidió abandonar sus estudios de derecho e ingresó en el seminario de Villa de Voto. Una vez ordenado sacerdote, se desempeñó en diversos destinos y cargos. Entre ellos, fue asesor de la Juventud de Estudiantes Católicos del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde conoció a Mario Firmenich, Carlos Ramos y Fernando Valmedina, entre otros jóvenes que más tarde fundarían Montoneros. A pesar de su origen social, encontró su verdadera vocación junto a los más humildes. En 1968, se incorporó al Equipo Pastoral para Villas de Emergencia y comenzó a participar activamente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Ese mismo año, estuvo en Francia, donde vivió de cerca el mayo francés y se entrevistó con Perón en Madrid. Mujica entendía que el peronismo es la instancia histórica a que todo cristiano debe acceder para mirar las cosas desde el lado de los pobres. En noviembre de 1972, formó parte de la comitiva que acompañó a Perón en su regreso al país. Y poco después, le ofrecieron encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales por la capital federal, pero rechazó la propuesta después de consultar con el Movimiento de Sacerdotes Tercer Mundistas. Cuando en 1974 los montoneros pasaron a la clandestinidad, Mujica criticó fuertemente la violencia guerrillera en un marco democrático del poder. Al mismo tiempo, denunciaba la estructura de explotación del sistema capitalista, exhortando al oprimido a luchar por su liberación. El 11 de mayo de ese año, después de celebrar misa en una parroquia de Villaluro, el padre Mujica fue asesinado a balazos de metralla. Pronto aparecieron diferentes versiones sobre la responsabilidad del crimen. Varios medios señalaron a montoneros, pero Mario Firmenich negó la acusación, aunque reconoció diferencias políticas. La ejecución respondía, según quedó oficialmente probado 38 años después, a uno de los grupos de la Organización Parapolicial de Extrema Derecha AAA, comandada por José López Rega, entonces secretario privado del presidente Perón y ministro de Bienestar Social. Su cuerpo fue acompañado por una multitud en la que había personas de todas las clases sociales, pero especialmente estaban los pobres, con los que él había compartido su vida. Hoy, su ejemplo guía a sacerdotes y laicos que trabajan en las villas, y desde la fe religiosa, luchan contra las injusticias y la exclusión. Gracias. 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 Gracias.